El mundo necesita un diálogo Yo ya he aguantado de todo, ya no más Ya me he cansado de puntos y gomas Nos dieron una boca y diferentes idiomas Nuestra mente loca disloca y mata neuronas Ya no le río las bromas Manipulando hasta los cromosomas Te compran con diplomas Pero aquí nadie te ayuda cuando te desplomas Una mafia tan clásica Europa vive bien pisoteando África Pero desde tu fábrica Dejarán que tú sueñes con palabras mágicas Manipulación de los medios Desinformación masiva de los imperios Y los problemas serios Los tapan con falsas noticias de los ministerios Ande el problema es serio Si tus sueños acaban en los dementerios Si en el mundo hay miseria Es porque hay cuatro locos jugando a querer ser dios Si el sistema está ya Estamos preparados pa' prenderle el falla Rebel Mabel no se calla Sacan a la bala para la batalla Ande el problema está ya Si tus sueños acaban en una pantalla Fretro tan como en Paria Es porque hay cuatro locos controlando el área Manipulan las mentes Y te compran con falsos presentes Mientras los presidentes sacando carnaza de lambre con sangre dos dientes Dano nam usta Takie samo, ale pomieszczono w nich języki I odmienne gusta Ale takie same pożądania i nawyki Zaklęte w biustach Jednolity atawizmę, pierwotne okrzyki Ta sama prustra Dla sprawa natury, który robi z nas chomiki Z ból na mimiki Ale różnych błogów sterowniki Te same ktyki I neurony, ale inne i kupliki Razem w tym cyrku dzikim tańczymy wam oku Druchu dialogu Trzeba namalenia mamy stuprocentowego soku W ruchu piwotu Sprawdy piroetów rozwodnionych kompotów Na każdym kroku Kontrapropaganda w medialnym dłoku Skąd w duchu wokół Skompletować wiedzę do tych rozmów w broku W tym kruchym bloku Ręce mamy w górze pod ciężarem swego stropu Potrzeba rozmów Bomby zabierają ojców i matki co roku Niesależnie od wiary i religijne rolu Tylko na dobrej i złej woli ludzi Dzielę tego świata ogół Tylko na dobrej i złej woli ludzi Dzielę tego świata ogół Born alone, die alone In between we need more dialogue Born alone, die alone In between we need more dialogue Born alone, die alone In between we need more dialogue Born alone, die alone In between we need more dialogue In order to deal with the emptiness I need to reach beneath the messages Breathe between the lies to keep listening Keep listening In order to deal with the propaganda Brush off the lies like a brush off dandruff Take off black folks and take off handcuffs In order to deal with authorities Keep my mouth shut and my aura clean But always speak out for minorities Speak out with authorities In order to deal with division How to keep us apart like incisions United we stand divided That we fall on slogan As long as we live it Cause we born alone, die alone In between we need more dialogue Born alone, die alone In between we need more dialogue Born alone, die alone In between we need more dialogue Born alone, die alone In between we need more dialogue Dialogue In between we need more dialogue And in between we need more dialogue And we need more dialogue judicious 混在籠 いうこと photo